Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a un video más del canal y en este video les traigo las 5 razones para no perderse Diablo 4, es decir, ¿por qué jugaríamos Diablo 4? Pero bueno, entonces vamos a empezar con el video. Muchas gracias por el apoyo que siempre muestran al canal, la verdad es que se los agradezco un montón, así que vamos a darle. Primero, Diablo es el primer Diablo que tiene matices o entradas de MMO. Diablo es el primer juego de la franquicia que incluye contenido tipo MMO, es decir, World Bosses y actividades en grupo. Todos compartiremos el mismo mundo y la verdad es que estoy muy emocionado con esto, ya que como todo fan de MMO y fan de Diablo, una combinación de esto, obviamente brutal. 2. Árboles de habilidades. El árbol de habilidades en Diablo 4 luce increíblemente bien, simplemente es una combinación entre Diablo 2 y Diablo 3 que creo que nos sumergirá en una experiencia totalmente nueva y que dará muchas posibilidades a diferentes builds, y no solo unas cuantas como lo fue en Diablo 3. Sinceramente, una excelente oportunidad de probar este nuevo árbol de habilidades. 3. Combate. Cada clase en Diablo 4 se ve y se siente completamente diferente una de la otra. Cada una se mueve diferente, tiene su mecánica única de clase y su propio recurso. Podremos ver qué tan balanceada está cada una y creo que en esta beta la verdad es que tendremos una pizca de eso. 4. Historia. En este Diablo se ve muchísimo más profunda el lore y parece mucho mejor. Tendremos como antagonista a Lilith, la hija de Mephisto, y todo esto ocurre décadas después de Diablo 3, con un santuario con mucha vida, mucho carácter y sobre todo muchos demonios. 5. Optimización. Uno de los principales problemas de todos los juegos de PC es justamente la optimización y los requisitos que piden para correr nuevas entregas y juegos AAA. Bueno, Diablo 4 comentaron muchísimo al respecto de esto y se dio prioridad en la optimización en consolas. Ya sé, y antes de que se vuelvan locos, también comentaron que obviamente no iban a dejar de lado a la Master Race. Y es que en la PC Master Race tenemos Ray Tracing, cosa que en consolas no. Pero, como les digo, estuvo optimizado principalmente para consolas. Obviamente, y en este sentido concuerdo, League of Legends es un juego sumamente accesible. Y esto lo hace increíblemente atractivo para todo el mundo. Y es por eso que tiene tantos jugadores. Creo que en Diablo 4 buscan también eso. Es decir, mucho público, pocos requisitos y una experiencia única. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que esto va a ser lo suficientemente bueno para que todo el mundo esté súper hypeado por Diablo 4? Sinceramente, yo tengo muchísima expectativa con este juego. La verdad es que Diablo 4 se ve brutal. Los diseños, la animación, la historia, las habilidades, todo parece encajar. Pero lo podremos ver en la beta. Así que estaremos transmitiendo en vivo a partir de las 10 de la mañana, hora México. Pues bueno, en mi canal. El link está en la descripción del video. Como siempre, muchísimas gracias por ver el video. Gracias por su apoyo, por sus likes y por todo lo demás. Y espero que les haya gustado, pero sobre todo servido y si no, entretenido este video. Si es así, pícale al botón rojo de suscribirse. Y no olvides seguirme en mis demás redes sociales. Te las dejo en la descripción del video. Yo soy Vox y nos vemos en otro video del canal.